Bueno, bienvenido de vuelta al programa. Como de costumbre, la sección de videos humorísticos 7x7 en el puesto 7, Pilar Igashi habla sobre Tula Rodríguez. Hola, bien, no se pierda la repetición del ampay de Tula Benítez y Javier Carmona, distribuidos esta noche en Magali TV. Pero ahora este señor Carmona y el señor Mongo se levantan todas las tulas que hay. Bienvenido, bienvenido en el puesto número 6, una abuela que fuma marihuana con su nieto. Mis saludos para ella. Abuela con su nieto en una marcha de la marihuana. O sea, ¿usted cuánto hace que fuma con su nieto? Es raro que a su edad diga, bueno, a ver, hoy voy a probar. Yo quiero compartir cosas que él hace para que no se sienta que soy una nieta antigua. Claro. Qué notable, la abuela quiere compartir cosas con su nieto. ¿Quién hubiera dicho? Comparte con un porro, imagínate, ¿no? El puesto número 5, Eduardo Guzmán. Los 1500 periodistas pasaron un momento de confraternidad que sin duda siempre recordarán. La pregunta es, ¿cuántos clics se activarán en estos días de cumbre? Vamos a ver tanto ritmo, sabor y color, vamos a ver. El click está de moda, el click es increíble, ¿no? Bueno, en el puesto número 4, el cabezón González Posada y Bosé. ¿Hubo click? Sí, de tantas damas, ¿es por el presidente del Congreso o por el señor Miguel Bosé? Claro, qué absurda pregunta, todos están ahí por Bosé, ¿no? A nadie le importa, el presidente del Congreso. En el puesto número 3, una broma sobre las mujeres que se arrodillan. ¡No nos vamos a arrodillar! ¡No nos vamos a arrodillar! Bueno, bueno, eso depende, ¿eh? Siempre depende. ¡No, no me arrodillo! Ni que ni me arrodillo me a otras cosas, pero para esto no. Bueno, que todos a veces nos arrodillamos, ¿eh? Que sí, que sí. En el puesto número 2, ¿por qué atacan tanto a Magali y a mí? Mi opinión dijo que Magali es una buena persona, no sé por qué siempre le atacan. El otro día también al señor Bailey que... ¿Qué pasa si usted es una persona homofóbica? ¿No le gusta la prensa libre? ¿Por qué no se aceita? Y en el puesto número 1, pero que no contesten más el teléfono. Este pobre hombre lo tienen ahí sufriendo, escuchando toda la furia del público. Yo le expreso mi solidaridad. Que venga acá, Jimena, yo lo quiero entrevistar. Hacemos un clic, él y yo. Bueno, en el puesto número 1, una señora grita tarados a los policías. Comenzaba la reunión de los altos funcionarios, pero era la gente de a pie, quien sufría por no llevar su DNI. Sus rollitos en la puerta parecen tarados. Bueno, regresamos después de la pausa. Le voy a hablar a su familia.